Primero agradecerle al presidente de NARFE, a Mauricio Colombo, a Leandro Danieli, que es el abogado también de la Secretaría, por darnos esta oportunidad de venir a explicarle a la gente de nuestra localidad de qué se trata este proyecto. Un proyecto anhelado, de muchos años, que venimos trabajando para que se pueda llevar adelante. Gracias a Dios se nos están abriendo las puertas en un esfuerzo enorme que están haciendo tanto Mauricio como los chicos que están trabajando, al gobernador de la provincia, que también hace un esfuerzo enorme para que San Jeroz de Monsau se pueda lograr este sueño tan anhelado que es el gasoducto para la parte industrial y para la parte residencial. Así que, bueno, un paso más que venimos dando para que, bueno, un poco más podamos contar con este ansiado gasoducto que, bueno, que vendría a cambiar la vida de todos los auseros. Así que, bueno, agradecerle a él por visitarnos y darnos la oportunidad de explicarle a los auseros. ¿Primero sería el gas natural en el área industrial y luego domiciliario? Sí, nosotros presentamos ambos proyectos. Bueno, el primero que vos bien decías es el que queríamos, el gasoducto industrial, para generar mano de obra, puestos de trabajo y a su vez después poder localizarlo dentro del pueblo. Pero, bueno, nos dieron la oportunidad de que podamos avanzar con ambos proyectos. Estamos trabajando en eso y, bueno, esta es la primera reunión para, bueno, explicarles a ellos y más allá de los problemas económicos que está pasando al país, hablarles un poco desde el corazón, desde que es la oportunidad única que tenemos en la vida, en este caso, después de 193 años que tiene la localidad, de poder contar con este proyecto para que, bueno, de una vez por todas cambie la historia de que tener que salir a otros pueblos a buscar trabajo. Siempre lo digo, somos más del 85% de que tuvimos que salir a la localidad. Yo he salido más de 25 años a trabajar a otros pueblos. Así que, digo, es la herramienta a la que nos tenemos que aferrar y, bueno, y sumarnos para que, bueno, tengamos en poco tiempo lo que venimos planteando, tener el gasoducto para San Jerónimo del Sauce. Mauricio, la decisión política está tomada, da la sensación de que la provincia quiere que San Jerónimo del Sauce tenga el área industrial con gas, por supuesto, que es un requisito indispensable y para las viviendas. Pero, ¿qué más hace falta? Además de la olvidada del recurso económico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Bueno, la verdad que hoy venimos a contarle un poco de este proyecto a la gente, a la gente, a los vecinos del área urbana, a los vecinos que van a ser parte de este área industrial. El sector del área industrial se enmarca dentro de un programa provincial que tiene la Secretaría de Estado de Energía, que se llama, denominado Pueblo Mío, que tiene dentro de su área de incumbencia poder dotar con los servicios que están haciendo falta a este área para poder desarrollarla. Dentro de los elementos que estaban haciendo falta en este parque era el gas, vital para ser competitivo, para que las empresas quieran instalarse en esta localidad. Y, bueno, la provincia, con buen criterio, ha tomado la decisión de invertir en San Jerónimo del South, haciéndose cargo de parte de las inversiones de la estación reductora de presión y del gasoducto de proximidad. Una obra que va a demandar alrededor de 25 millones de pesos que la provincia va a afrontar con recursos propios. Y el resto de la obra le venimos a plantear un esquema de distribución a los vecinos para poder hacerlo en un trabajo en conjunto entre la comunidad, la comuna y nuestra empresa. ¿Para estos 25 millones de pesos los recursos los pone el Estado Provincial o ENERFE? Para estos 25 millones de pesos los pone el Estado Provincial a través de la empresa ENERFE, que va a ser la encargada de administrar estos recursos y de poder construir este gasoducto de proximidad y la estación reductora de presión. ¿De dónde toman el gas? ¿Cuál es el área más cercana que pasa por aquí o pasa por la propia Autovía 19? Pasa paralelo a la Ruta 19, hacia el norte, alrededor de un kilómetro y medio hacia el norte de la localidad. Lo vamos a estar acercando hasta San Jerónimo del South con cañería del diámetro adecuado, que ya la tenemos calculada, un diámetro de 180 milímetros, con cañería de polipropileno de alta densidad, que permite abaratar la obra y poder llegar con el caudal necesario a la localidad. ¿Esta obra en cuánto tiempo comenzaría? Bueno, esto es una etapa inicial donde hoy estamos recién presentando el proyecto a la localidad. De aquí en más, la localidad va a tener alrededor de 35 días para poder oponerse o estar a favor de esta obra. Se va a abrir un libro de oposición para tal fin. Después de ese momento se van a presentar toda la documentación al ENERGAS, quien va a tener que habilitar el inicio de obra para esta localidad. Daniel, me imagino que felices por este anuncio. No, seguramente. Cuando Mauricio me lo transmitió, digo, desbordaba uno de esta alegría inmensa a la que tanto uno soñaba. Así que estamos ante las puertas del antes y el después para nuestra localidad. Así que, ya te digo, agradecido al gobernador de la provincia, a Miguel Lifchi, a Mauricio Colombo, que está trabajando muy fuertemente para que, bueno, San Germán de Buenos Aires pueda tener este gas. Ante esta situación, imagino que, Mauricio mencionó, se abre un registro de oposición. ¿Qué va percibiendo usted en la sociedad? ¿Que esta obra tiene el respaldo de la misma? La gente lo va a tomar de muy buena propuesta, porque, bueno, es una propuesta única, es la oportunidad de crecer, la oportunidad de que tengamos industria, de que puedan tener los chicos la oportunidad de no tener que salir a otras localidades. Yo creo que va a ser una aceptación importante para que, bueno, en poco tiempo más podamos empezar con la obra. Para finalizar, ¿hay empresas ya interesadas que lo consultan a usted sobre cuán factible es este proyecto para erradicarse? Nosotros cuando empezamos este proyecto, más allá de gas, también íbamos paralelo con el programa Pueblo Mío, que venimos también trabajando. Había o hay dos empresas que están con ganas de poner su inversión en la localidad así que, bueno, con esto va a fortalecer y nosotros lo que necesitábamos es tener la confirmación del gasoducto, que era el pie inicial para que, bueno, estas empresas puedan erradicarse acá.